La historia medieval es compleja, pero está llena de sorpresas y además, como vamos a ver, ha llegado hasta nosotros, por tanto somos nosotros los últimos herederos de la Edad Media. Es un mundo especialísimo, increíble, y hemos de descubrir este mundo increíble, especialísimo, lleno de color, lleno de una visión del mundo muy original por una parte, muy originaria por otra, pero muy complicada, sobre todo si nos acercamos a la altura de la Edad Media plena, y por tanto no queda más remedio que asomarnos a las fuentes vivas de la Edad Media. Como fuentes vivas de la Edad Media, las que más usaremos son estas, no hay muchas fuentes, hasta el siglo XI la Edad Media tiene muy poca documentación, la documentación es más bien monumental, a base de catedrales o iglesias o castillos, pero escrita hay muy pocas, escribían poco y lo poco que escribían se ha perdido. Bastaría decir que toda la documentación de la Edad Media, que es la dueña de la Edad Media, como veremos, hasta el siglo XI, toda está aquí. Eso es todo lo que hay de la Edad Media, hasta el siglo XI. Es increíble, cosas que uno piensa, bueno, yo la documentación de la Edad Media me va a llevar 20 años, hace, no, aquí está toda, no hay más. ¿Y el libro cuál es? Este ya está viejo, es de Silva Taruca, Fontes Historie Ecclesiastice Medievi, frente a la historia de la Iglesia de la Edad Media, y empieza desde el principio hasta el fin. Por ejemplo, hay unos documentos aquí, que no suelen producirse en la historia profana, y es la visión que tenían los cristianos romanos, los romanos, de los bárbaros que llegaban, lo cual es único. Nosotros pensamos que los bárbaros, que en la Edad Media venían, pues, siendo muy bárbaros, y los romanos muy señores y tal. Está Pablo Orocio, que era este, ¿no? Pablo Orocio, y esas salían de Marsella, por ejemplo, y después, pues, está San Agustín, que hablan, claro, son documentos latinos, los que no han, es un latín fácil, ¿eh? A ver, latín sabéis todos un poco, ¿no? Pero muy poco, sí. Nada más que el cosquetán de Nautia de Catilina. Esto es muy difícil, porque Cicerón es difícil. Si sabes el cosquetánden, todo esto lo entenderás perfecto, perfectamente. Lo que pasa es que el latín medieval, lo del siglo V, es un latín tan macarrónico, el que usan ellos, el latín que corría, que es fácil de entender. Inter, esto, por ejemplo, esto es el de Gobernatione Dei. No es que si no lo tenéis que usar, este documento, estas cosas, hay que fotocapiarlas, y es que leyendo esto ya sabéis toda la entrada de la Edad Media. Inter pudicos, pudicos en latín, lo que se llama es pudicos, ¿eh? Inter pudicos, bárbaros, impudici, sumus. Entre los bárbaros que se aguantan, nosotros no nos aguantamos. Esto lo dice un romano. Para que veáis qué concepto tienen los romanos, los bárbaros, o sea que no, no es lo que nos creemos, ni mucho menos. Plus aductico, más digo todavía. Ofenduntur bárbari, se ofenden los bárbaros, Ipsi, ellos mismos, o sea, los mismos bárbaros se ofenden impuritatibus nostris, de nuestras porquerías. No es que los puercos somos nosotros, los bárbaros vienen limpios. Y no es un bárbaros, es decir, es un romano. Los romanos son interesantísimos para entender qué estuvo pasando en el siglo V, qué estuvo pasando. O sea que esto se entiende más o menos, ¿no? Es poco a poco y lo entiendes. Entre los godos, los godos son el tronco, luego están los visigodos y todo eso es nuestro. Entre los godos, un godo no puede ser violador. Entre los romanos cada día, como entre nosotros. Soli intereos prejudicio nacionis agnominis permituntur impuri ese romano. Entre todos ellos, por prejuicio de nación, se diría por orgullo nacional, solamente a los romanos se les permite ser sucios. Son documentos de época, bueno, ahí están los documentos de época. Como seguramente este año no pasaremos de tres o cuatro siglos medievales, bueno, pues esto hay que tenerlo o fotocopiarlo. Les veo si lo pasamos a Aurora, Aurora, si esto se pierde, un seguro de un millón no le basta, ¿eh? No, porque esto no se encuentra. Esto son fortunas que ya no se vuelve a editar jamás. O sea, lo podemos poner a disposición, o hacer fotocopias, pero por favor, ciérralo bien que no se pierden, no se pierda. Y, bueno, si alguno de lo que digamos hoy quiere leer algo de esto, lo que hay que hacer es hacerle una o dos fotocopias de las páginas interesantes y el libro que se quede. Después, para los que vayan o quieran trabajar desde la mitad de la media, ahora haremos las divisiones. Hay que leer siempre a este. Este señor, otra vez, puede estar de moda ahora. Hoy, sin inglés, era holandés y estudió el Otoño de la Era Media. Es bueno releerlo porque es una, es un, además de estar bien escrito, es una documentación increíble de los documentos literarios que existen desde el siglo XII. Es interesantísimo y hay que volver a él siempre. Hay una traducción, esta es de Ortega, de la revista de Occidente, pero hay una traducción anterior a esta, en español, que se titula El Ocaso de la Era Media. Creo que fue la labor la que lo publicó. No estoy muy seguro. El Ocaso de la Era Media. Lo has comprado. De la obra también, podría ser. Lo has comprado tú, no sé. Bueno, pero hubo un fenómeno y es que cuando publican, supongo que le pidieron a Heusinga la, ya muerto, el permiso para traducirlo, lo tradujeron y le mandaron el ejemplar que lo tocaba, El Ocaso. Y él no sabía español, Heusinga, y preguntó qué es lo que significa Ocaso. Él en alemán, escribió en alemán, puso Herbst des Mittelalters y le pusieron en, en castellan pusieron el Ocaso de la Media. Y cuando él preguntó, ¿esto qué significa? Le dijeron, Untergang, Dismith del Mittelalters, no, de ninguna forma. No, no es Untergang. No es el Ocaso de la Era Media. Es el Otoño, que es la época de los frutos. O sea que hay que tener cuidado con las traducciones. Una sola palabra, claro, es que el Ocaso es que se hunde. Sí, claro, porque del siglo XII se hunde la Era Media, pero también es cuando da su mejor fruto. Las catedrales son un siglo XII. Por tanto, cuando supo que en vez de Herbst habían puesto Untergang, protestó enérgicamente. No es Untergang. O sea, es el Otoño de la Era Media. Este está bien traducido. ¿Eso es el que tienes tú, no? Y la traducción del libro es... Este, para los que quieran asomarse deliciosamente a la Era Media, han de leer este libro. Los que quieran trabajar la primera parte de la Era Media, no les interesa. Pero este es a partir del siglo XII. Luego, está este, que fue un intento que hizo Riu, es todavía catedráfico en Barcelona, Manuel Riu, un intento que hizo de la presentación de la vida cotidiana en la Era Media. La vida y las costumbres y el amor en la Era Media, a base de documentación. He traído solo documentación, en general, que es lo que interesa. Los libros redactados os interesan para consultar, pero la documentación es lo esencial. Este libro es de Gasó, no sé si se ha vuelto a editar, este no se ha vuelto a editar, es del 59. Entonces habría que ver, bueno, o que lo deje yo por aquí. Y tenéis ya documentación para entrar en la Era Media, en forma de documentación, en la Primera Era Media, como este en la última, este libro es estupendo, estupendo. Incluso acompaña con fotografías contemporáneas, por tanto el ambiente incluso se recrea, no solamente el documento. Vale la pena, es un buen esfuerzo que hizo Riu para que tengamos en español la vida y las costumbres en la Era Media. Pero, no he traído para no, ya no podía, acaba de salir ahora, no creo que lo pusiera yo aquí, el libro de Duby, a ver si le he puesto a Duby, no lo he puesto. Bueno, Duby, George Duby, son dos hermanos, pero George es el mejor, es catedrático en la Sorbona, reconozco muy bien, Duby es el mejor medievalista mundial hoy, pero indiscutiblemente, el segundo va a kilómetros de ahí. Y ha escrito muchas cosas, también curiosas, que aconsejo, pero quizá a lo largo del curso las vaya trayendo, por ejemplo, El Caballero, El Cura y la Mujer en la Era Media. Es un estudio magnífico para las costumbres medievales. Y ahora acaba de salir una cosa que nadie jamás hizo, él solo se ha atrevido, y es la vida cotidiana en la Era Media. Duby también. Duby, George Duby. Se escribe tal como suena, D-U-B de Barcelona, Y. Duby. Es raro que me vaya a puesto, yo también hice esto, yo lo tenía. Y no está citado ni una sola vez. Bueno, pero lo iremos conociendo. George Duby. Es un libro muy caro, quizá vale 5.000 pesetas, porque está ilustradísimo, pero la vida cotidiana es una de las maneras bueno, si hubieras de hacer un cine, una película medieval, seguramente era ya es vida cotidiana, en la figura, ¿no? Es lo que retrata el ambiente de una época. Pero como la vida cotidiana no deja documentos, la gente escribe de una guerra, de una dinastía, de una tal, la vida cotidiana no escribe nada. Entonces no deja documentos, deja pequeños residuos, pero documentos no, siempre son indirectos. Entonces si no es un especialista que conozca todo, no puede hacer un libro de la vida cotidiana. Y él se ha sacado un libro, pues, cerca de mil páginas, la vida cotidiana es delicioso. ¿Vale? ¿Y tú y el libro? No lo sé. ¿Esta es de la misma colección que hay otro de la vida cotidiana? ¿Estará en un libro o algo así? Pero esto es viejo. Sí. Esto es de marrón. Este es viejo. Este es anterior. Sí, sí. Y no es, no es, no es, dice como este, dice cuatrocientas cosas y divide este cuatro millones de cosas. Como este, también es la vida cotidiana. Me temo que sea, espera, te verás, espera, te verás. Ursel, que lo tenéis al final de la primera parte de la bibliografía, Europa Románica, ediciones de encuentro, pues, seguramente el libro es de encuentro, el libro de Duby, posiblemente, es de esta misma colección. Ursel, no dejéis de leerlo si podéis o de comprar, pero son estos, yo cito tres volúmenes y cada uno de los cuales vale cuatro o cinco mil pesetas. Lo curioso es que estuvimos, pero está carísimo todo. La Europa Románica es una maravilla, sobre todo el Camino de Santiago que ahora se pone de modo de reto en el año Jacobeo, bueno, ya sabéis que lo reconstruyen todo y que Europa está pagando, Estrasburgo está pagando para que haya en el Camino de Santiago. Bueno, pues, oportunamente Ursel, que es un especialista, ha descrito el Camino de Santiago y las costumbres de los peregrinos. No sé si habéis visto alguna vez el misterio de Óbanos en Navarra, alguno de vosotros. Yo lo vi un año y es justamente, es una representación que hacen en verano, en Óbanos, que es un pueblo así de pequeño, en Contra Estella, en Navarra, y está en el Camino de Santiago y son unas costumbres, retratan la Edad Media, claro, son quince días de Edad Media que la ponen en el tablado, son magníficos. Y este lo reproduce todo, Ursel. Bueno, así tenemos representados estos tres. Bueno, esto para una lectura fácil, esto es de Daimon, y el autor, es un italiano, Grimberg, que escribió para entrar en la Edad Media, así como aconsejé historias generales, esta, que subo una buena manera de entrar en la Edad Media. Johannes Bühler, hoy está de moda, escribe difícil, vida, pero veo que lo han traducido al español, no sé por qué, me figuro que habrán fracasado, pues nadie va a comprar este libro, esto es de Fondo de Cultura Económica de México, México, Madrid. Johannes Bühler es un gran profesor de historia medieval, pero es muy complicado de leer. Se han atrevido a traducirlo, me gustaría saber cuántos ejemplares han vendido, porque es muy bueno, pero no es buena traducción. Sí, 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 pero no hay quien lo aguante. Es un ladrillo. No hay quien lo aguante, por eso digo, me gustaría saber cuántos ejemplares han vendido. Si tienen mucho empeño se puede averiguar, ¿eh? ¿Sí? ¿Esta está del Fondo de Cultura? Sí. Fondo de Cultura Económica. ¿De cuántos han regalado? Eso, estos libros al final se regalan, las embajadas lo regalan, y cosas así. A mí no me lo han regalado porque los libros se tienen precios para ti. Se lo compré porque no. No, No, es que es la de vida y cultura en la edad. ¿Te vas a ir para un otro caso? No, pero, no, los que tengan buena dentadura si leen este libro salen medievalistas, ¿eh? Lo he conseguido en alemán de la literatura. Este, el libro es buenísimo, lo que pasa es que no aconsejo su lectura porque es. Parece muy ligero de los pequeños. Bueno, y después este, que es Harry Piren, su padre, Jacques Piren, tiene una historia por aquí, la segunda, historia universal, la ven aquí en la bibliografía. Este es Jacques Piren, son belgas ellos, y su hijo es este, Harry. Este escribió este libro, este libro es uno de estos libros que marcan época, historia económica y social de la Edad Media, económica y social. El estudio económico de la historia es reciente. Bueno, esto está, esto he traído también, este fondo de cultura económica también. No, no, pues la primera parte, como hoy mismo seguramente ya llegaremos a explicarlo, la primera parte es revolucionaria. Desde que ha salido este libro, la Edad Media ha cambiado mucho de sus cursos. Son grandes medievalistas, los Piren, todos son grandes culturales, eran, eran, eran. Bueno, esto es lo que he traído. Entonces de esto, bueno, ustedes verán, según lo que digamos, si alguno ya se decide por algo, ya se puede quedar con el libro, suplico una vez más que no, yo ya he contado que de los seis que traigo, volverán cuatro. Pero, ¿sucede siempre igual? No, no, si es igual, no, con la mejor intención el veinte por ciento de los libros se pierde. Pero, si estamos en seminario y Aurora los guarda, lo mejor no. Entonces, el de, el de Silva Taruca, no quisiera que se perdiera. Uy, no, es que si no se pierde, le ato con una cadena como los, los cubiertos en los comedores de pobres. Los atan con una cadena para que no se los lleven. Bueno, y luego, para unos detalles, si se me olvidara, la editorial Pórtico, el otro día me mandó, Godmet, que no sabía que hubiese reeditado la obra, Godmet es un historiador francés, Église et société en Occident o Moyenaz. Este es muy bueno, vas a mirar el índice que aquí lo pone, lo he citado abajo, me parece, ¿no? Depórtico ha dicho. ¿Eh? Depórtico. Depórtico. Este es el prospecto. Y luego, para los curiosos, los especialistas, Gers, que es un austríaco, Carnavales y fiestas. Eso, también los he citado, ¿verdad? El Carnavales y fiestas de locos, es un libro de este año, 1989, la traducción, el libro es más viejo. Para los que se quieran dedicar, digamos, a las cosas que no suelen conocerse en la Edad Media, los Carnavales son medievales y las fiestas de locos, por ejemplo, los Carnavales también. La civila, disfraces y tal, tienen un papel importantísimo en la Edad Media, entonces, habría que leer este libro. Y no estaría mal que alguien se decidiera, por ejemplo, por un libro así, lo leyera y nos hiciera un resumen de 20 minutos y las pone aquí. Ya bastaría para colaborar al seminario. Bueno, cuando ahora la gente empieza a decidir a marcarlo. Yo todavía no he decidido por nada porque no tengo programas. ¿No tienes programas? No. No, me voy a llevar yo, voy a sacar fotocopias para todos. Pero partí a Maricruz por seguir a un programa y no tengo otro y publicario los días. Si no tenéis otras fotos, yo no tengo más fotos. No tenéis fotocopias. Yo puedo envergonar a estos fotocopias, no es fácil. Yo también, yo más sabía, yo también. Mi hermano Javier tenía este, en los carros de entrevistas. ¿Eh? Sí, pues mira, te voy a ver. Sí, yo la tengo. No sé si está bien. No sé si está bien. No se ha llevado casi nada. No es el programa. Es que la casa de la... No, no ha hablado. que va a ir Maritere a hacer fotocopias a vida. Oye, Maritere... Hasta que haya activos seis. Seis. Tú sí tienes. Bueno, continuamos para que el tiempo no se nos vaya tan lógicamente. La edad media, definiciones. Primero, se llama edad media desde hace cien años, bueno, cientos, cientos, cincuenta años. Pues yo no suelo saber eso, ¿verdad? Claro, y es lógico, además, es una mentira. Una mentira. Edad media, solamente era media cuando había tres edades, antigua, media y moderna. Si no era media, ¿qué pasaba? Que los historiadores del siglo pasado se encontraron con que había una edad antigua y luego su tiempo, la edad moderna, y lo que queda en medio, pues en medio, queda en medio. Media etas. Las middle altas. Bueno, pues media, pero hoy en día ya tenemos cuatro edades, antigua, media, moderna y contemporánea. Entonces la media ya se queda, o sea, es una pura palabra, pero ha quedado consagrada. Edad media, la llamada edad media. ¿Qué es la edad media? Pues la edad intermedia entre la edad antigua y la moderna. Términos de la edad media. El siglo V y el siglo XV. ¿Por qué? Lo diremos enseguida, porque todo esto de lo que digo ahora, para que lo tengáis en cuenta ya, sea el marco de la investigación. En el siglo V, concretamente en el año 476, sucedió un hecho que nadie estimó como hoy nos estimaríamos como un cambio de presidente en Norteamérica. Sucedió un hecho y es que terminó un romano de emperador que era Rómulo Augustulo y entró un bárbaro de nacimiento, pero muy romanizado, que se llamaba Odoacro. Nadie se enteró de nada porque Odoacro era más romano. ya habéis empezado la vez. Odoacro era más romano que el emperador romano que acaba de morir. Nadie se enteró de nada, pero luego la historia se ha dado cuenta y dice, bueno, pues empecemos la edad media diciendo el último emperador romano y el primer emperador no romano ahí empieza la edad. porque antes de Odoacro todos los emperadores romanos eran romanos. Romanos, no, de Roma, porque había mucha gente andaluza también en los tiempos, no lo sabéis. Claro, por lo menos dos emperadores españoles. Porque no se sabe si, si, claro, Trajano y Adriano. Las memorias de Adriano o incluso Margarita de Ursenar alude al españolismo de Adriano. Bueno, pero romanos, romanos, y cambio estos son recién llegados. También habría que hablar porque romanos, o sea, los españoles son romanos, ¿por qué? Porque tienen derechos de ciudadanía romana. ¿Y por qué la tienen? Bueno, pues los romanos en el siglo II los conquistaron y los tomaron, los españoles se portaron bien y les dieron derechos de ciudadanía. Y los bárbaros del siglo V pues llevaban desde el siglo I dentro de las fronteras de Roma, lo que pasa es que enredaban mucho y jamás les dieron la ciudadanía romana. Pero están tan romanizados como los andaluces nuestros. Y entre otras formas, cuando llegaron a gobernar, no se enteró nadie hasta que la historia que necesita metas ha dicho, pues pongamos que Roma termina con el último emperador de sangre romana y que el mundo nuevo empieza con el primer emperador aunque romano y hablando latín de sangre no romana sino importada de oriente que eran los bárbaros. Así que tenemos el año 4, esto sucede del año 476. ¿Y cuándo termina este mundo? Bueno, pues este mundo medieval llega prácticamente hasta nosotros. Lo que pasa que antes ha habido pues desde nosotros para atrás cinco siglos en que cada vez han entrado cosas dentro de lo que era medioeval han entrado cosas no medievales cada vez más de tal manera que se puede decir que cosas fundamentalmente no medievales empezaron a entrar en la historia alrededor del siglo XV en el 1400. Como final de la Edad Media se proponen se proponen los historiadores usan como veréis tres o cuatro fechas. Primera 1453 siglo XV como veis ¿y qué es 1453? La caída de Constantinopla en poder de los turcos y eso tiene tanta importancia como para clausurar aquí una época histórica así porque Constantinopla era oriental pero grecorromana era bizantia digamos que era cristiana eso no lo entendemos más y por primera vez los turcos que no eran cristianos la mayoría eran ya musulmanes la mayoría robaron conquistaron Constantinopla y fue el susto de Europa. Aparte que este movimiento de 1453 llega hasta Constantinopla en tiempos del Papa Calixto III que era español era Borja el tío de Alejandro VI hizo que el Papa promoviera los príncipes de Europa una cruzada contra los turcos porque una vez conquistada Constantinopla venían hacia Poniente y como sabéis poco tiempo después un franciscano San Juan de Capistrano a caballo y con espada los cortó el camino a los turcos que estaban en las puertas de Viena es decir que el siglo XV en 1456 tiene tanta importancia que en este siglo Europa occidental estuvo a punto de caer en manos de los turcos lo cual quiere decir que a punto estuvimos de que toda nuestra historia fuera otra a partir del siglo XV el siglo XV tiene mucha importancia una invasión de esta categoría los turcos ya fueron parados en Viena pero no parados del todo porque en 1571 una campaña del Papa Pío V y de Felipe II llevó a una lucha con los turcos en Lepanto y esto es un siglo después de lo que digo de 1571 seguían los turcos atretando ahí Solimán fue vencido y fue una gran victoria porque los turcos a partir de entonces estuvieron bastante más quietos siguen armando lío pero como sabéis en Turquía la cosa está muy revuelta o sea que el mundo turco ha sido un verdadero enemigo ¿quién sabe? o a lo mejor estaría más mejor un verdadero pues invasor o pretendiente de Europa así que vale la fecha se puede aceptar 1453 caída de Constantinopla Bizantina Romano Llega en manos de los turcos con lo cual los cristianos ya no tuvieran nunca más camino por tierra hacia Tierra Santa hasta hoy otra fecha que se propone también tiene importancia un poquitín más tarde y esta la conocéis 1492 que ya no son los turcos que conquistan Europa sino otros que no son turcos que conquistan América lo cual tiene importancia porque por primera vez Europa sabe que no está sola porque la historia medieval es historia de Europa Bizantio no tiene edad media todo menos la refuerza la historia de la edad media es historia europea exclusivamente Bizantio no tiene edad media ya diremos por qué y el norte de Europa el norte de África con los musulmanes tampoco tiene edad media así que la edad media se abre camino hacia el renacimiento por el camino del sol de oriente a poniente y son los españoles con las naves que van a la conquista de occidente también se señala como fecha o sea que tiene importancia porque claro una aventura de Europa hacia el ocaso contra las grandes tierras y la aventura de la lengua española en ocaso es también se puede aceptar como fecha de final de la edad media otra fecha 1520 es la excomunión de Lutero por parte del Papa León X también tiene importancia ¿por qué? porque por primera vez en la historia notemos bien que hablamos de la edad media que es una época cristiana toda ella en 1520 sucede una cosa única por primera vez en la historia lo cristiano es dividido en dos partes oficiales hasta ahora lo cristiano era uno y si alguien se escapaba era hereje dividía pero no de una forma extraoficial heterodoxa y a partir del cisma de Lutero toda la parte del norte de Europa es oficialmente y en paz los reyes lo aceptan todos oficialmente cristiana protestante y la parte del sur es oficialmente cristiana Roma es la primera vez que sucede en la historia del cristianismo por lo tanto hay que ser mucha trascendente otra fecha que se propone que no hay que aceptar demasiado fácilmente es la del concilio de Trento pero yo diría que después de Lutero es de poca importancia 1545 es decir que la época que nos toca estudiar no será este año evidentemente toda y mucho menos es de mil años 476 1453 casi prácticamente mil años es mucho tiempo es la parte más larga de de la historia de la iglesia de los reyes del ego y es la parte más interesante puesto que la edad media es el lugar y el tiempo del nacimiento de Europa Europa nació en la edad media la edad media creó Europa es decir que la cultura a cuya agonía estamos asistiendo es la cultura creada en y por la edad media así que estamos estudiando los orígenes de nuestra cultura en los momentos en que nuestra cultura se está muriendo por eso habremos de intentar estudiar todos los ingredientes empecemos por ellos ¿qué es lo que hace que nazca la edad media? bueno ante todo como método conviene conviene que digamos que las fechas que hemos dicho caída del imperio romano del que hablaré enseguida y llegada de los bárbaros llegada al imperio a gobernar de los bárbaros en el 476 es una fecha que va muy bien como hito histórico pero no para constatar la edad media la edad media digamos que es concebida en este momento la fecha no se puede olvidar a posteriori vas para atrás y dices ¿cuándo empezó todo? ahí pero cuando empezó no se dio cuenta a nadie de que empezaba ¿verdad? es la concepción que no se ve los primeros rasgos fisionómicos de la edad media aparecerán con los merovingios en Francia y los merovingios son de principios del siglo octavo 740 por tanto desde finales desde el quinto hasta principios del octavo digamos doscientos años la edad media se está gestando no se la ve está en el seno de su madre ya veremos cuál es y a partir de los merovingios que son los mayótomos de palacios y los carovingios que vengan a continuación digamos a partir de carlo magno 776 y muere el ochocientos catorce o tanto principios del siglo no no hasta carlo magno no puedes decir ahora estoy tocando la nariz de la edad media un rasgo hasta carlo magno no lo puedes decir es decir que si la edad media lo que llamamos hoy edad media hubiese durado doscientos años nunca habríamos sabido que existe hubiese sido un aborto disimulado que nadie sabe ni que ha sido conseguido nos entendemos ¿verdad? se gesta la edad media en secreto en profundidad es que ahora veremos un poco esto nos va a costar es la más bonita bueno la más bonita depende del gusto de cada uno pero si porque asistes a una cosa misteriosa muy expuesta de forma que esto que sucedió cuatrocientos setenta y seis si hubiese ido mal y a cientas si hubiese aguantado cien años doscientos hasta los setecientos y al final esto se hubiese hundido pues hoy diríamos el imperio romano a través de unos hombres que llegaron desde oriente perduró hasta que llegaron los árabes ya está ya terminó no habría bueno bueno no habríamos sabido que la hubo entonces insisto en esto porque hay mucho error entonces el hecho de que todo esto triunfara y que ya en tiempos de carlomagno se nos presente ya con un cuerpo de tono características son verdigosos son brutos son honrados hablan latín y no lo saben tienen un derecho que dominan a su manera tratan a los niños de tal manera los enemigos son de tal otra manera considerados estos son rasgos de la edad media que van a durar hasta el siglo XV estos rasgos que durarán casi mil años los descubres los tocas por primera vez en carlomagno o poco antes es decir que la edad media visible empieza en el siglo VIII visible ha nacido la criatura por esto estos mil años hay que dividirlos en tres tiempos la alta edad media y aquí tengan tener cuidado yo he pintado una cosa que suelo pintar a los alumnos y perdonadme porque vosotros no sois alumnos pero me gusta pintárselo porque no entienden nunca nada sobre todo en España en España todavía está lleno de gente medio erudita que habla de la alta edad media y es del siglo XII al XV la alta edad media es de altum en latín significa profundo es la primera la primera edad media la alta edad media es del siglo VI bueno o VII como decía hasta el XII la alta edad media el siglo XII y XIII las catedrales es la plena edad media plena edad media notar que está plena es muy importante porque en las catedral que no veremos la catedral es una síntesis de arquitectura pero con la catedral nacen la suma teológica santo Tomás de Aquino la suma penitencial el derecho de San Raimundo de Peñafor es contemporáneo también la suma mística San Buenaventura San Bernardo y la suma de los pueblos que se llaman las nacionalidades que nacen en el XII en Francia con Felipe Augusto cuando son plenos son síntesis síntesis en el arte de las catedrales en teología la suma en filosofía prácticamente la suma en mística San Buenaventura y en y en derecho San Ramón de Peñafor entonces podríamos decir que en la poligrafía en la preocupación universal Raimundo Lourdes es el maestro esta es la plena Edad Media que dura pues del XII y XIII luego ya viene el declive lo que decimos el herpes el otoño de la Edad Media eso es del XIII hasta el XV el XIV ya no no os engañéis nunca ni cambiéis la terminología no es que hay opiniones de terminología pero es que existe un buen medievalista no es cuestión de opiniones es cuestión de ignorancia o de saber no es lo mismo los que no saben llaman baja Edad Media claro es que es fácil ¿no? la baja Edad Media pues aquella baja por ahí abajo los bajinos los tontos los carolinos no la baja es que ha bajado alta bueno la alta es la profunda la primera sube plena y baja la baja Edad Media es la cercana a nosotros los alemanes no tienen problemas lo dicen más claro la alta Edad Media la llaman das das früe mittelalter la Edad Media Primitiva la Primera früe es la madrugada früe mittelalter y la baja Edad Media la Nuestra la llaman spät mittelalter ya está no hay problema ¿verdad? problema ni equivocación ni equivocación posible früe es la madrugada y spät significa tardillo tarde ya está la Edad Media pero nosotros no tenemos bueno Primera Edad Media sí que se echa algo ¿ves? la Primera Edad Media sí früe mittelalter pero normalmente se llama la Alta Edad Media pero el que lee y no sabe cuando te hablan de la Alta Edad Media te crees que hablan del siglo XIV bueno la Baja Edad Media son eso son enanos todos los carolinos es alza bueno así que ahora tenemos tres épocas del siglo VI al XII la Alta Edad Media XII XIII Plena Edad Media y XIII XV Baja Edad Media los que quieran estudiar yo diría que los que quieran estudiar alguna época de estas que no explicaremos la Plena y la Baja no la explicaremos pero si alguien nos quiere hacer un resumen de un libro y explicarnos sería ya un aperitivo para el año que viene o para el siglo que viene bueno me parece que con esto podemos decir ahora los ingredientes los ingredientes una vez que la Edad Media ha sido definida por esas teorías hemos de ver en historia que sucedió concretamente de facto que sucedió de facto sucedió una cosa que si damos la definición antes quedará muy clara para que haya Edad Media ha de haber tres cosas claro esto lo sabemos a posteriori sucedió porque hubo estas tres cosas ¿cuáles son? el mundo greco-romano por lo tanto cultura greco-romana sabéis que Roma es heredera de Grecia y por lo tanto todo Roma y Grecia va junto cultura greco-romana que es la que se hunde segundo una religión universal esto es de Toindy que no es cristiano bueno cristiano era protestante una religión universal que es el cristianismo que como en todas las culturas del mundo que mueren hace de alforja cuando una cultura muere la religión pasa sus restos a los heredos es importante de verdad que papel no es que justamente por eso es religión si no no sería entonces enumera 21 cultura es siempre el factor religioso muchas veces un religioso que no admitiríamos religioso por ejemplo moralizante o religioso culturizante pero es igual cuando muere una cultura siempre hay un ambiente digamos de trascendencia de universalidad que llamamos religión que recoge la herencia lo poco que queda y lo pasa al futuro es de importancia esto ya otro podría tomar nota de esto la pregunta la cosa es tan delicada que uno se pregunta y si Roma que como sabéis hay una obra muy monumental si la podéis si podéis usarla usala no la he citado porque es muy larga de citar es de Gibson que se titula decline and fall of the Roman Empire caída no declino y declinación y caída del interior son ocho volúmenes es muy interesante no no hay para que leerlo pero es interesante en el sentido de que dice que el imperio romano mientras declinaba en el decline and fall mientras caía iba engendrando el imperio romano su propia religión que le iba a ser la que es este ánimo para él es un producto del romanismo fíjate que el romanismo bueno no hay que odiar que Cristo nació en Roma no entiendo hombre el serista era judío pero es un libro romano y sangre nueva los bárbaros estos tres elementos metidos en un matraz y agitados dan el amén lo de bárbaros otro tema que brindo a la investigación es una palabra que inventaron los griegos para los extranjeros no se olvide lo que pasa que la palabra ha sido transmitida y ha sido tan feliz que hoy la usamos y la usamos mal la usamos insultando tú eres un bárbaro que se me dice bárbaro hoy bárbaro hoy para los griegos son los no griegos nada más si alguno de los otros ha estado en Mallorca sabe que los mallorquines son muy mal educados y decimos los mallorquines y todo lo demás es forasteros todos los demás los forasteros estos son los bárbaros para los griegos o sea la palabra no es definitiva de nada es sencillamente para distinguir hay Mallorca y fuera Mallorca los abuelos hablan siempre así América lo que quieran Mallorca es tan grande que todo lo demás es fuera Mallorca por ejemplo hay mallorquines y forasteros lo que sean es que normalmente no es que la gente es así los canarios hacen igual bueno pues los griegos sin desprecio ninguno hablaban de los griegos y los no griegos y esto lo copiaron los romanos y hablaron de romani et barbari o sea Mallorca y porasteros romanos y bárbaros pero no querían decir con ello que los barbos eran brutos ya lo veremos ya lo veremos lo que dicen por aquí que es leyenda lo encontraremos aquí en un texto los barbos eran tan brutos que abalgaban a caballo como por eso somos así de cabalgadores toda la vida no tenían tiendas o sea dormían en el suelo y todo el día estaban montados a caballo todo el día y decían los romanos son tan brutos que cuecen la carne entre las nalgas y el lomo y era verdad era verdad se ponían media vaca debajo y a los tres días estaba cocida hombre estaba cocida rosbí uy de mongones y vinieron durante pues mira en el año 180 antes de cristo ya hay bárbaros moviéndose o sea que los que partieron no llegaron los barbos llegaron al siglo V llevaban 600 años caminando diferentes tribus y parándose y en Constantinopla además estuvieron 6 o 7 generaciones paradas y se hicieron arriándose pero pero digamos moviéndose como la reconquista nuestra caramba los que terminaron la reconquista en Granada no la habían empezado en el incubador no lo creas son 200 años ¿no? bueno pues son desplazamientos de pueblos pueblos diremos la venida de los bárbaros que decimos todavía no hay que decirlo así los alemanes acuñaron una palabra hace años y ha sido feliz a este movimiento de bárbaros que vienen bárbaros de gentes que vienen de Mongolia de la Mongolia del lado Baikal por allí para occidente lo llaman Frelker van der Um desplazamiento de pueblos son pueblos que se desplazan porque se encontraban mal porque eran demasiados esto no lo sabemos no hay documentación y empezaron a moverse cuando Roma estaba en su esplendor y vinieron poco a poco poco a poco y cuando Roma ya empezaba a decaer en el siglo II después de Cristo y en el primero es cuando empezaban a apretar por Persia fíjate de donde llegaban Roma llegaba hasta Persia no sabían no no hacían nada apretaban apretaban quiere decir que hacían pues guerritas y guerrillas y cosas así y molestaban a los romanos molestaban y a veces se les metían dentro de las no 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 el territorio por donde vienen no lo ocuparon jamás la ocupación fue del territorio romano que era toda Europa esto es importante ¿por qué no pararon antes? pues lo sabemos es lo que no se sabe de los barros y ¿por qué no pararon en bueno en Constantinopla pararon un poco que ya es sorprendente pero ¿por qué no pararon en el Caspio en el Mar Caspio o en el Mar Negro pasaron por ahí ¿por qué no pararon? bueno pararon los inviertos y luego vienen a ponerse en marcha y en cambio cuando llegaron al occidente ahí se pararon porque no pudieron pasar más si el ministerio ya no pasaba la cosa no no porque cuando encontraron el imperio romano se enamoraron del sistema romano y dijeron aquí no sé lo que quisieron era ocupar las tierras y los palacios se enamoraron de Roma de Roma que era Europa por eso se me da por eso se me da normalmente la gente cree que venían en plan conquistador venga arrasando claro que arrasaban y prendían fuego cuando tenían oposición pero cuando llegaron cuantas ciudades romanas han llegado hasta nosotros prácticamente intactas habitadas por los bárbaros además se romanizaron totalmente ahora vuelvo atrás y lo verán bueno digo que las tres características son Grecia y Roma una el cristianismo el cristianismo universal y sangre nueva eran gente muy nueva muy llena de vida que los romanos ya no tenían pueblos nuevos como los africanos que no se invadirán en cualquier lugar y las tres cosas inician un mundo nuevo sin que nadie se dé cuenta hasta que aparece ya la primera fisonomía en el siglo VII ahora nos preguntamos vamos a ver y si Roma hubiese sentido que envejecía cosa difícil en un pueblo hoy Europa está vieja vieja caduca de abuela ni se entera nadie están mucho más viejos que estaba Roma en el siglo V si no nos enteramos bueno pero supongamos que se enteró Roma y hubiese dicho vamos a ver yo me voy a morir Roma el patrimonio romano si alguno lo estudia es precioso es la cultura mayor que ha existido antes de la ministra de Roma Grecia y Roma si hubiesen dicho nosotros vamos a acabar esta gente que viene esta gente nos va a conquistar y se hará con el gobierno del mundo nosotros acabamos es una pena porque fíjate que instituciones tenemos el derecho la familia la lengua la arquitectura el dominio de los ejércitos de las legiones romanas y las magistrales ¿cómo es que? pues se puede y el romano se pregunta como es inevitable que venga esta gente joven ¿cómo haremos para que al morirnos nosotros esto se salve? todo el mundo y contesta y esto es una lección de los ejércitos si los romanos hubiesen querido salvar su patrimonio salvándolo ellos hoy no existirá ¿cuál es el secreto? hacer una síntesis de alguna forma pasarla por la aduana destraperlo esto se llama la religión de forma que los que lo reciben lo reciban como un regalo y así se sigue de forma ha llegado hasta nosotros por arte y gracia de los bárbaros hablamos latín el castellano es latín hablamos latín y ¿quién nos lo ha pasado? mil años de bárbaros la arquitectura romana la manejamos todavía el derecho romano sigue en el Napoleón pero es el romano todavía y sus funciones romanas las tenemos el cristianismo romano eso es nuestro ¿y cómo ha llegado todo esto a nosotros? gracias a que Roma se murió y lo pasó al pueblo frío es decir si Roma hubiese querido salvar lo suyo salvándose ella hoy se habría perdido el pueblo se murió ella y salvó lo suyo pasándolo al futuro es una lección para la cultura futura magnífica idea bueno Cristo lo entrevió una semilla si no muere no da los romanos no lo sabían pero es una ley de las culturas la religión universal llámese como se llama es invisible es prácticamente secreta y esta es la que recibe las mejores esencias del patrimonio que se muere y lo pasa a la herencia hay que tener cuidado que estos bárbaros que vendrán y que parece que vienen tan destruidores arrasan genserico bueno es que era muy diferente eran diferentes son muchas tribus luego las veremos cuando hablemos de Europa genserico si pasaba a sangre y fuego pasó todo el el oriente de España todo lo que es Murcia y Alicante esto lo pasó a sangre y fuego las islas también y toda África San Agustín estaba ahí se murió del susto genserico solo era como corrían estos un solo rey con sus hordas no eran más que unos miles de hombres recorrió toda la costa oriental de España de arriba abajo la incendió la quemó y todo el norte de África ellos no tienen buenos caballos esta gente y buenas siglas de montaje este era bárbaro y quemaba pero los demás carros bebés llegan los bárbaros y de golpe te das cuenta cuando estemos en carro humano ¿no es un bárbaro? un franco un franco que no es un artiguo hablan latín segundo el derecho que manejan es romano la religión que tienen es romana cristiana y el arte que manejan es romano dices oye esto es Roma con otra gente exactamente es Roma con otra gente esto es lo que será la placa media y repito que gracias a ellos hoy somos romanos en tantas cosas y Roma además por mucho que se muera siempre habrá dejado un riquísimo patrimonio de la humanidad que también veremos en su contenido bueno de todo lo que hemos dicho porque creo que es hora de que yo termine para que he ido brindando temas para los que los quieran coger los vayan cociendo no estaría mal que por lo menos uno o dos se centraran sobre el tema de Roma y los bárbaros que está en Silvataruca en las fuentes hay que ser gente que lea un poco el latín porque claro esto no está todo así de tal forma si os veis perdido bueno si os veis perdido yo os puedo hacer la traducción pero lo que no sabréis es de que habla si no sé cómo hacerlo bueno si tenéis ideas yo me las diré así bueno estaba diciendo que sería bueno que alguien hiciera uno o dos estudios sobre la visión que tienen los romanos de los bárbaros a la vez algún estudio lo encontraréis en un manual o en alguna historia de estas buenas que hemos citado algún estudio de cómo venían los bárbaros cómo viene esta gente vienen unidos no en absoluto son tribus son tribus totalmente diferentes incluso se hacen la guerra a veces entre sí mismos pero no pongan los bárbaros en el momento de la caída del imperio a partir del siglo segundo antes de cristo están en las fronteras del imperio los bárbaros y los romanos desplazan cada vez más legiones hacia oriente porque es por donde aprietan los bárbaros entonces desde lo que hoy es Polonia trazando una línea metiéndose para adentro para oriente hacia el sur de Rusia y hasta Constantinopla Polonia sur de Rusia Constantinopla esta es la línea de los bárbaros ya en el siglo segundo después de cristo en el siglo segundo antes de cristo esta misma línea porque Polonia la cooperan rápidamente y Rusia también lo que es Rusia hoy esta línea hay que adentrarla más y meterla bueno hasta todo el mar muerto la entrada de Rusia ir para adentro para oriente hacia el mar muerto y la línea bajaría bueno pues por todo el mar muerto hacia Constantinopla pero desde el mar muerto se iría por Persia y vendría de Persia hacia Constantinopla porque los grandes enemigos de este momento están en la frontera persa convendría recordar que todavía en el siglo tercero cuando ya los romanos los bárbaros habían logrado venían con cuñas y a veces entraban y quedaban así que los romanos los echaban o no los echaban recordaréis un dato muy curioso que es el caso de Valeriano el emperador Valeriano de Roma murió el año 257 siglo III de nuestra era de un gran perseguidor de cristianos Valeriano como todo como antes Decio pues armó legiones y él mismo como imperator quiere decir general las guió hacia Persia en Persia las legiones guiadas por el propio emperador esto muestra el peligro que había para Roma fueron atacadas por los bárbaros y el jefe de los bárbaros ellos le llamaban persas porque estaban en Persia los romanos llamaban Persia el jefe de los bárbaros era Sapor II Sapor II en una emboscada logró hacerse con un montón de romanos y el emperador con ellos y se lo llevó a Persia quedó en Roma su hijo que era galieno el cual jamás movió un pie para liberar a su padre esto no se como Roma ya caía jamás se murió pero la historia ha quedado y la tenemos recogida en Lactancia Lactancia es del siglo IV un escritor cristiano del tiempo de Constantino que es escribió Demoptimus Persecutorum a lo mejor lo conoce la muerte de los perseguidores como Valeriano era perseguidor habla de su muerte y recoge documentos que sin Lactancio hoy no tendríamos ¿sabéis lo que hicieron? los bárbaros en la redada cogieron un montón de romanos y al emperador cuando Sapor II el persa el bárbaro persa supo que el emperador Valeriano estaba en los prisioneros lo mandó a traer lo metió en una jaula y Roma después lo supo después sabemos la documentación lo metió en una jaula y ¿qué hacía? se lo tuvo enjaulado como un pájaro de capricho el emperador romano en manos de un valla y el hijo del emperador en Roma tan feliz y cada vez que tenía que subir al caballo Sapor se hacía traer la jaula sacaban el emperador se doblaba el persa le ponía la pata sobre la espalda y montaba y cuando volvía su excursión también la jaula sacaban el periós fíjate el emperador romano Valeria inclinado inclinado el sapor saltaba con un buen salto supongo sobre la espalda del emperador bueno y así vivió años porque Galieno murió casi como su padre no me acuerdo 4, 5, 6 o 7 años estuvo en Persia prisionero Valeriano cuando murió Valeriano el pobre fíjate de asco y de pena lo mandó disecar y cogió la piel del emperador romano y la puso en la sala de embajadores donde vivía el sapor y cuando llegaban los embajadores romanos les enseñaba la piel de la vernia en la mañana esto cuenta la cancha para que veáis como era el odio de los bárbaros romanos y como eran de bárbaros los bárbaros aunque no eran tan bárbaros como decimos pero algún bárbaro sí no era pues está claro que un enemigo de esa categoría además como el emperador romano molestaba siempre a los bárbaros teniendo cuenta que los bárbaros viajaban y corrían pero no molestaban a nadie y por qué y por qué los romanos iban a tener las fronteras en Persia y por qué no la hacían un poco más acá pensarían los bárbaros que pensaban pero el sapor dijo tenemos el emperador no vamos a usar bien pero creo son anécdotas y muchas más cuántos emperadores murieron en la lucha con los bárbaros o sea que a partir del siglo II tenemos presión esta presión se va acercando poco a poco hasta que en el siglo III y en el IV y en el V se hace ya una invasión o sea que rompen por todas partes las legiones se desmoronan o se desmoralizan iban entrando bárbaros de todas formas en el imperio bizantino ya los emperadores en el siglo II después de Cristo aceptan entre los griegos a los bárbaros de forma que por ejemplo Belisario que es un gran director de tropas orientales de Bizantio es bárbaro o sea que hubo bárbaros que entraron en quinta columna no en plan de guerra sino que se colaban se domesticaban y claro como eran gente muy valiente muy bregada porque tenían sangre muy viva muy joven los emperadores los cogían rápidamente entonces los hombres de responsabilidad de Bizantio en el siglo II y III eran bárbaros pero bárbaros que nadie les conocía como bárbaros eran más más bizantinos que los bizantinos y en Roma pasaba lo mismo Odoacro que será emperador era un romano perfecto y además con gustos romanos o sea que los bárbaros rompieron las fronteras entraron pero entraron y ya dentro de las fronteras había desde hacía siglos bárbaros muy romanizados con lo cual sucede que cuando los bárbaros están aquí y llegan a Roma y se hacen con el imperio pues prácticamente nadie le da importancia a ellos ahora si alguno de vosotros estudia los tanto la visión que tienen los romanos de la invasión que hacen los bárbaros cuanto la visión de los romanos de los bárbaros que homengan ellos veréis que el problema para ellos no era demasiado gordo para San Agustín sí pero San Agustín lo explicaré yo porque es un caso muy sintomático para que veáis la dispersión que traían los bárbaros conviene recordar que estos bárbaros se aposentaron en en el el oriente del imperio romano y el oriente del imperio romano es el oriente occidental o sea en Italia y se llaman goti normalmente es una tribu muy fuerte de bárbaros los godos y en Italia se llaman ostrogoti godos del este son los italianos y estos son los longobardos o sea los godos ostrogodos que es una subdivisión de godos tenían tribus nativos de los longobardos que es Lombardía la capital es Milán la tribu de los saboyanos tenía su sede en Turín lo que hoy es Turín la tribu de los ligures los ligures son los de Génova actual y ya más abajo no pasamos los romanos ahí se quedaron y los bárbaros se quedaron más poco a poco sigamos cuando llegan a Francia las tribus de bárbaros son borgoñones borgoña actual francos la Francia actual alamanes los suizos actuales no los alemanes nosotros llamamos alemanes por una equivocación los alamani estaban en la suiza actual son los alamanes porque luego los alemanes y los ingleses son otros bárbaros son los saxi sajones los sajones alemanes son sajones y los ingleses son anglosajones entonces esos son tribus bárbaras divididas y a veces guerreándose entre sí los aquitanos los de aquitania los borgoñones ya lo he dicho bueno en fin si miráis el mapa de Francia cada región de Francia tiene un nombre de bárbaros y cuando llegan a España los pone aquí que sepáis dónde están cuando llegan a España pues ahí se dividen son generalmente visigodos o sea los godos del oeste en vez de los ostrogodos y otros visigodos son los suegos los vangos los salanos e infinidad de otros más o sea que los bárbaros tienen tanta importancia para nosotros que Europa la Europa actual está dividida en regiones o naciones que llevan el nombre de la tribu bárbara que allí se asentó los francos Francia los alamanes los alemanes los suizos los longobardos la lombardía los visigodos que son los nuestros entonces son bárbaros como es el mundo era suyo bueno hemos terminado porque cada uno irá pensando lo que va escogiendo el próximo día si queréis llevaros algo de material todo ¿cuál? todo está en la línea este no está en castellano este es el de las artes las fuentes claro esta es la pregunta es para suspenderte Ana porque en ese estos son las fuentes originales solamente hablaban latín claro si son las fuentes originales no puede haber otra lengua no lo has dicho de sacar fotocontes de algunas hojas de algunas hojas que yo en todo caso si no me dais mucho trabajo debería de traduciros pero se lleva trabajo en todo caso de palabra si no es todo el libro si son determinadas cosas yo puedo yo leo latín bastante bien claro si quieres yo te aconsejaría que para lo de los bárbaros veas el índice y veas entonces bueno, escojas algunos cuantos, pero el primero sería Salviano de Marsella que es el mejor de todos y lo tienes al principio me parece esto es San Prost sí, Salviano, claro, Salviano de Gobernación Edeí y habla de lo que piensa, del espectáculo que dan los bárbaros y los romanos si puedes hacer una síntesis, no las pones es que te iría bien porque con que nos leas nada más la traducción y síntesis que hagas todos tendrán una idea de lo que piensa un romano, Salviano de Marsella que es un obispo, romano y cristiano de los bárbaros que es lo más importante si quieres Pablo Erosio, también lo tienes bueno, mira el índice y escoge algo, todo está en latín en estos libros no está la de carnavales y fiestas de locos, ¿verdad? no, no lo he traído no, no, lo que he traído la cita si lo queréis comprar, que está es que yo no sabía que estaba que estaba traducido bueno, lo que también si os parece a todos, podemos hacer un fondo y si no compramos todos comprar algunos de ellos que sería también conveniente no, pero antes de comprar como los libros son muy caros si encontraréis una biblioteca que lo tuviera os ahorráis mucho dinero yo diría que tenéis tiempo de moveros y de decidiros para vuestra investigación porque el 11 al 15 días yo todavía expondré todo el tiempo porque nos hemos de orientar un poco por tanto nos queda más de un mes para que alguien empiece a decir algo oye, ¿y la banca Marcio no tiene...? ¿de qué casas aquí? por lo visto nada de momento ¿a la banca Marcio? la fiesta de locos no sé si lo tengo o lo tenía Javier ¿de qué historial es? la fiesta de locos no es esta la fiesta de locos es de Harvey Cox que es de Taurus Harvey Cox las fiestas de locos también es bueno no es técnico como este este es un historiador la fiesta de locos es un estudio teológico de los carnavales medievales pero tiene un prólogo que vale para un libro vale si queréis estudiar las fiestas de locos de Cox el prólogo solo ¿cómo es el autor? Harvey Cox Harvey H-A-R-V-E-Y Cox C-O-X es americano Cox ¿y tiene unos libros que me dijo Javier de las catedrales hacia el estudio? A Divi la Europa de las catedrales es el difícil citado que la editorial Skira publicó con grandes que son libros grandes de mucha categoría pues si los tenéis esto es maravilloso por delante más sencilla la Europa de las catedrales es de Divi es de Divi es magnífica para usarlo por lo menos ¿alguno quiere alguno de estos otros libros? el otoño el otoño de la edad media lo vamos a ver ah el otoño lo queréis pero yo tengo aquí muchas veces es muy difícil ven ven que la dejo bueno nos hemos de levantar ¿verdad? porque está bueno entonces se puede hacer el trabajo yo creo también entre dos que es más ameno claro como queráis entre tres también y entre cuatro ir pensándolo durante este mes que tenemos y luego empezaremos a trabajar claro lo que hay que hacer es trabajar mucho yo diré después de las dos primeras lecciones yo intervendré solo así en plan de comentario pero ya no sí oye un momento en la lista que nos repartiste